Brian Myers Hoy de nuevo te voy a ver Si llama piche al ser Estamos fumando marihuana Hoy serás mi esclava en el cuarto de un hotel Yo te voy a ver, estoy bien bellaco Quédate en panty, modelame en taco En lo que yo enrolo y desemoño el saco Me quito el pantalón por el bocet, lo saco Tengo un par de retro, me visto bien caco Te gusta en la cama como de maltrato Quieres que te lo metas a cada rato Cuando estás sola jugamos al ratón y al gato Yo bajo sin pero, yo soy el bombero Que te apaga el fuego en tu desespero Me gusta lamberte los dos agujeros Me gusta tu cara cuando entre entero La mejor que me lo ha hecho si te soy sincero Echa la cachispa en el cenicero La máquina que vibra y no es la del barbero Déjame descansar, ya terminamos el primero Me mira y me dice que la lleve a la nota máxima Que le notice, que nada más con tocarla Yo tengo el poder de lograr que la piel se le rice Que cuando me vaya a venir la avise No voy al gym, mira como el lapis tiene el trice Dile al jebo que tú me la pelicula Y que el avión me lo aterriza Déjame ver como te lo explico Me gusta abrirte las piernas y lamberte ese grisco Tienes las nalgas bien cachetonas Como los dos cachetes de Kiko Se me quedó en la mente cuando me diquité Por primera vez papi que rico Empezamos a las siete Ya tú sabes vete como a eso de las cinco y pico Hoy de nuevo te voy a ver Si llama piche al ser Pero todo callado nos tenemos que esconder Hay de Lucifer Un demonio hecho mujer Por eso soy tu amante Y de lo mío eres fiel Esclava de mi cama Matemos esas ganas Contigo la paso Y siempre lo volvemos a hacer Esto es sin dejarnos ver El secreto nadie va a saber Que matamos las ganas Te vamos a chingar Otra vez que yo estoy bien bellaco Rompimos una libra y la endecamos en saco Cansado pero como quiera te la aplico Te voy a martirar como si tú fueras perico Se ríe y me dice que rico A ella le gusta lo que antes coma line chico A tu gato que se quede quietico Te lo voy a dejar tirado en la Campo Rico Veja que tú siempre te mojas Todas mis joylands son rojas Baby dame la hoja Le muerdo las nalgas y se remoja Baby yo te como ese toto Y te lo meto por esos tres rotos Acabé de echarme dos percos Baby te voy a partir como Cotto Tatuaje en mi piel Los feos tienen mi foto Ella no se enamora Tiene el corazón roto Si son las nalgas y las tetas Es un marido, no lo respeta Dile que yo tengo una cuarenta con tres peines de treinta Hoy de nuevo te voy a ver Si ya más pichea es él Pero todo callado nos tenemos que esconder Una hija de Lucifer Una mujer hecha mujer Por eso soy tu amante y de lo mío eres fiel Es esclava de mi cama Matemos esas ganas Contigo la paso bien Siempre lo volvemos a hacer Que sin dejarnos ver En secreto nadie va a saber Que matamos las ganas En el cuarto de un motel Baby esto es top secret Quítate el traje y modelame Los panties de Victoria's Secret Yo gano por más que te tiren los buitres Antes eran moteles o en la van Y gracias a los fans Ahora tenemos ticket pa'l hotel San Juan Me tienes un facel Se quita la ropa y quedamos pegados como flasher Díselo Marger Estoy como Toy Story con más protección que volalles No bebo redonda Pero te caliento como microondas El ser no responda Mientras estés de capote La guagua a él le sube el onda A todos estos bellacas y estamos al cien Partir como yo dime quién El booty que tiene me tiene pensando Ya quiero meterle mañana también Tu gato es un trillis Dile que conmigo te moja y quema los filis Ponte la gili Y corre a treparte encima de la bola lo milis Hoy de nuevo te voy a ver Si llama piche al ser Pero todo callado nos tenemos que esconder La hija de Lucifer Un demonio hecho mujer Por eso soy tu amante y de lo mío eres fiel Eres esclava de mi cama Matemos esas ganas Contigo la paso bien siempre lo volvemos a hacer Esto es sin dejarnos ver En el secreto nadie va a saber Que matamos las ganas en el cuarto de un botón En el secreto nadie va a saber En el secreto nadie va a saber